Así bueno, la bancada Todos informó que apoyarán la reforma del voto nominal para la elección de diputados y que cobre vigencia para los comisos generales del 2019. En el marco de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que se discute en el Congreso de la República, Felipe Alejos, jefe de la bancada Todos, indicó que en la reunión de este martes de la Comisión de Asuntos Electorales, ese bloque legislativo votará a favor por los artículos que dan vida a los subdistritos para incluir el voto nominal para la elección de diputados en las elecciones generales del 2019. Lo que nosotros estamos proponiendo son estos cambios a la ley electoral y partidos políticos que estamos proponiendo de que se puedan ver este año y que los cambios se apliquen para el 2019, que se haga a través de los subdistritos para que haya una mayor representatividad y que en el caso de lo que son los listados, en el voto, se haga a través de la fotografía con listados abiertos para que los guatemaltecos puedan elegir, en este caso, a la persona de su pertenencia y a quien consideran más cercanas. Lo otro es poderle dar todas las herramientas al Tribunal Supremo Electoral para poder tener una fiscalización fuerte. Las reformas a la ley electoral y de partidos políticos deben ser aprobadas en tres debates con 105 votos a favor y posteriormente ser enviada a la Corte de Constitucionalidad para que entren en vigencia.